¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar con una nueva plantita que ya habréis visto en la miniatura, la grosella eléctrica, pero antes fijaros lo que ha aparecido. Tenemos nuevo evento pronto, en 7 horas, y se llama la suerte del zombi. Vienen zombis con un trébol, ¿no? El del casco, por ejemplo, en la cabeza. ¡Qué guay va a estar esto, ¿no? Eso es un trébol de 4 hojas, ya casi está aquí la suerte del zombi. ¿Por qué tienen tanta suerte los zombis? Acaba con ellos y defiende tu patio en el nuevo evento, por tiempo limitado, la suerte del zombi. Dave te está esperando, eres su amuleto. Así que... ¡Justo mira esta grosella eléctrica! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Pues eso, tendremos nuevo evento, así que en el siguiente vídeo seguramente juguemos este eventito y a ver qué tal está. Seguramente qué genial, la verdad. Como digo, hoy quiero jugar con grosella eléctrica porque la conseguimos comprar por joyas y todavía no la hemos probado. Además, tengo mucha curiosidad porque esta planta creo que puede crear como barreras eléctricas, ¿verdad? A ver, ¿dónde tengo esta plantita tan guay, tío? Grosella eléctrica. Por cierto, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. ¿Cuántos likes podemos conseguir por grosella eléctrica? Mírale, se le ve muy feliz a grosella eléctrica, ¿verdad? Yo creo que se merece por lo menos 4.000 likes. ¿Qué os parece, chicos? Dejad un buen like al vídeo y vamos a ver qué hace esta plantita. ¿Cuesta 150 de energía solar al nivel 1? Bueno, no tengo ni una sola semilla. Tiene 10 segundos de recarga, tampoco es demasiado, así que podremos colocar bastantes. Tiene 48 de daño. ¿Qué estás hablando? Esto es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Tiene 200 de vida. Línea y columna es su alcance. Ataca también en la línea. Pero yo creo que lo que hace es como formar barreras eléctricas, ¿no? No lo sé porque nunca la he visto. Hoy la voy a ver por primera vez. Ya sabéis que yo me espero para probar las plantas con vosotros. Y así descubrimos su poder. Poder de nutrientes. Daño. Grosía eléctrica crea vallas electrificadas entre las que plantes en la misma fila o columna. Claro, pero ¿qué pasa si coloco en la misma fila? Digamos que la barrera se crearía entre las grosías eléctricas, ¿no? ¿Pero de qué manera haríamos daño así a los zombies? No lo sé. Lo vamos a comprobar hoy, ¿eh? Vamos a ver todo sobre esta plantita. Uso. Área de efecto. Vaya electrificada especial. Cuando se activa, expulsa a los zombies a otras líneas. ¿Vale? La electricidad está muy bien y es un buen fenómeno, dice Grosella Eléctrica. Pero el electromagnetismo es lo que de verdad te importa. Madre mía, tío. Me deja bastante intrigado esta plantita. Además, lo de 48 de daño me ha llamado mucho la atención. Al nivel 1, ¿eh? Esta planta yo creo que puede conseguir muchísimo poder. Pero venga, vamos a probar a esta plantita. Y además, lo vamos a hacer en tiempos modernos. Bueno, igual me estoy viniendo arriba, ¿no? Ya veremos, ya veremos. A ver si no tenemos problemas en tiempos modernos. Pero vamos a jugar en tiempos modernos hoy. Porque quiero conseguir piñatas de ahí. Ya sabéis que podemos conseguir hasta 5 piñatas por día. Para aumentar el poder de nuestras plantas. Ahí está. Ya las puedo volver a conseguir. Así que vamos a jugar aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, en el nivel 10. Que es un número bonito. Venga. Vamos allá, chicos. A ver qué tal Grosella Eléctrica. A ver cómo ataca, tío. No sé. La verdad que es que nunca hemos visto esta planta. Ojo, y encima puedo multiplicar el nutriente. Aunque bueno, está muy adelante. Así que poco podré hacer. Viene doble Zombistein donde me he metido, tío. Estoy loco. Y hay máquinas. Vale, a ver. Igual necesito también el poder de pitacereza, ¿eh? ¡Pum! Ya sabéis que confío muchísimo en esta planta. Aunque fíjate las semillas que me hace falta ya para subir su siguiente nivel. A 200 semillas tengo que llegar. Y solo es nivel 3, tío. Guau, qué barbaridad, ¿no? Se pasan un poco, tío. Pero venga. A ver. ¿Qué girasol quiero? El primitivo me gusta bastante. La verdad. No os voy a engañar. Luego queremos nuestra grosella eléctrica. A ver dónde está. Aquí está grosella eléctrica. Mola, ¿eh? Mola bastante. Vamos a llevar para Alia para ralentizar a los zombies. Quiero molestarles un montón. Y debería de pillarme... Ah, ¿sabéis lo que me voy a pillar? Porque no sé cómo funcionará grosella eléctrica si lo pongo en una misma fila. Igual lo que hace es crear una barrera. Y como que se aprovecha mejor si los zombies cruzan esa barrera eléctrica, ¿no? No lo sé. Pero por si acaso tengo que desviar a los zombies, voy a activarme el ajo. Porque así podría colocar el ajo en la fila de arriba del todo y en la de abajo del todo. Y desviar a todos los zombies a las líneas centrales, ¿verdad? No sé cómo va a funcionar. Igual puedo hacer daño igualmente a los zombies de la línea. Si no, sería un poquito extraño. Pero bueno, vamos a activarnos... Por si acaso también voy a llevar... El lanzaguisante es eléctrico. Y el ajo. ¿Dónde está el ajo? Y papapum. Papapum siempre me gusta. Papapum primitiva y ajo. Solo me falta el ajo... Que igual ya me lo he saltado. Sí, me lo he saltado. ¿Dónde está el ajo? Es que le usamos poquito. Mírale. Ajo. 50 nos cuesta. Vale, vamos a la batalla. A ver con qué nos sorprende. Grosella eléctrica. Venga, lo primero es lo primero. Necesito girasoles, necesito energía. Para ir poniendo a grosella eléctrica. Entonces, en teoría sí lo he entendido bien. Si coloco una grosella eléctrica arriba y otra abajo, creo una barrera, ¿verdad? Quiero comprobar eso cuanto antes, tío. Vale, vamos a ralentizar. Que se esté quietecito ese zombidito. Que necesito tiempo. Tengo una grosella eléctrica. Claro, pero es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, ¿eh? El primero me lo voy a cargar con papapum. Vamos a colocar nuestros girasoles. Mira, grosella eléctrica. Por sí sola no hace nada, ¿no? Vale, papapum. ¡Ja, ja, 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 a volar! Buenísima. Si ahora coloco otra grosella eléctrica abajo, en teoría crearía la barrera definitiva, ¿no? ¡Pum, míralo! Y si ahora desvío al zombidito, se come esta barrera eléctrica. La cosa es, ¿hará mucho daño? Mira, van a pasar. Les estoy haciendo daño ya, ¿no? Ahí está. ¡Mucho daño! ¡Sí, señor! Entonces, lo que tengo que intentar... ...es tener muchísimas barreras eléctricas, ¿verdad? Pero, claro, lo que yo me pensaba... ...va a ser así, tío. Espérate, que este está avanzando demasiado. ¿Dónde vas tú, listillo? ¿Dónde vas tú? Pues me va a activar, ¿eh? Me va a activar el listillo. ¿O no? ¡Dios! ¿Dónde vas? Grosella eléctrica por abajo. Ahí está. Vale, bien, 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 bien. Ahora tenemos doble barrera. Doble barrera eléctrica. Quiero comprobar una cosa más. Y es, ¿qué pasa si coloco aquí una grosella? ¿Creo una barrera con esta grosella? Creo que sí, a ver. Míralo, también puede crearla así. Pero es lo que yo os decía, en esta casilla, si viniese un zombie creo que se puede comer a grosella sin que le ataque, ¿verdad? Efectivamente. Vale, quiero crear más, ¿eh? El ajo, el ajo, el ajo. ¡No! Espérate, que este avanza. ¡Dios! ¡Dios, destrucción! Vamos a defender a Grosella todo lo que podamos. Vale, hemos creado ya doble barrera. Igual creamos tres, ¿eh? Voy a colocar una aquí arriba. Vale, no necesito tanto girasol ya. Voy a pillar energía solar, quitando los girasoles. Con una línea me vale. Perfecto. El ajo, que no falte. ¡Dios, espérate! Vale, bien, 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 bien. Me gusta. Quiero crear triple barrera. Triple barrera. Y esto ahora sí que tiene buena pinta, ¿eh? Ahora esto sí que tiene buena pinta. Voy a ralentizar. Ah, puedo ralentizarles cuando estén en los rayos. De esa forma sufren muchísimo. Mira, a todos. ¡Dios! Esto está siendo una locura. Ja, 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 ja. Ajo arriba, que se desvíen. Ahí está. Todos al centro. Todos al centro. ¿Y qué pasa si utilizó el nutriente? A ver. ¿Qué ha hecho? Ah, creo que se vuelve más fuerte, ¿verdad? Para cuando se las estén comiendo los zombies. ¿Puede ser? Entonces sí que hace daño. Sí que hace daño cuando se la están comiendo. Por eso tiene 200 de salud. Efectivamente, sí que hace daño, chicos. Sí hace daño. Bastante interesante, tío. Entonces no hace falta que desviemos a los zombies. Puedo hacer bastante daño. Espérate, que están avanzando. Se están poniendo... Vale, bien. Buenísima barrera. ¡Ojo! ¡Papapum! Vamos a espabilar, ¿eh? A ver si puedo defenderme de esto. Mucha máquina. Mucha máquina. Dios, estoy aguantando como puedo. ¿Me va a activar el de arriba? No me preocupa. Pienso ganar la batalla. Pienso ganar la batalla. Hombre, no. ¡Hombre, no! ¡Ahí está! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Me va a empujar, tío, este listillo. ¡Que te pongo una bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ralentizar. Y le destruimos. Ahí está. ¡Estás fuera, robocito! El mítico Zombiestain Robot. ¡Pum! ¡Buen trabajo! Vale, hemos descubierto cosas, ¿eh? Hemos descubierto bastantes cosas de grosella eléctrica. Una. ¿Cómo se crean las barreras? Tiene que haber por lo menos un espacio para que se cree esa barrera eléctrica. Entre las grosellas eléctricas. Y que puede hacer daño aunque se la estén comiendo, ¿eh? De hecho, si le meto nutriente, el daño aumenta. Porque hemos visto que la energía de esta última planta, la que le metí el nutriente, como que empezó a tener muchísima más energía, ¿verdad? Así que yo imagino que hará más daño cuando está cargada de energía. Y tiene 200 de vida, lo cual no es demasiado. He de decirlo, no es demasiado. Pero bueno, no está mal. Si creamos un montón de barreras, ya habéis visto lo que pasa. O sea, que los zombies van avanzando y están comiendo una de daño increíble. La verdad, siendo nivel 1, hemos podido aguantar en tiempos modernos. O sea, una barbaridad. La verdad, la grosella eléctrica es una gran trampa para los zombies. Me gusta, me gusta. La verdad es que me gusta. Vamos a seguir viéndola en más nivelitos de tiempos modernos. Primera piñata para nosotros. Buen trabajo. Lanzaguisantes eléctrico también ha ayudado bastante, eh. He de decirlo. Pero a ver, quería utilizar plantitas eléctricas con grosellas. Lo suyo, ¿no? Son de la misma familia. Así que mira. Solanacea para nosotros. Unas cuantas semillas. La sombraseta. Quiero subir de nivel. Porque esta plantita es muy buena. Envenena a todos los zombies con el nutriente. Y ya vimos cuando estuvimos haciendo este mundo que eso es increíble. Es que se puede cargar a una horda de zombies esta sombraseta sola. Tira el nutriente. Les mete veneno. Y da igual que lleven metal porque les hace daño ignorando el metal. Así que es una barbaridad, la verdad. Vamos al nivel 11. Venga, nivel 11. ¿Quién vendrá? Hombre, más difícil que este nivel anterior. Lo dudo. Hemos tenido doble Zombistein. Ha venido el Zombistein con más vida del juego. Una barbaridad. Mira, justo me dan al ajo. Vale. Vamos a activar Grosella Eléctrica. Como no. De hecho le puedo dar aquí. ¡Pum! Vale, tengo la Grosella. Paralia. Vale. Venga. Está Dinamito. Está Dinamito. Ya veo. Vale. Lo primero es lo primero. Vamos a poner nuestros girasoles. Y después a Grosella Eléctrica. Vamos a comprobar una cosa. A ver si puedo cargarme. A estos. Bueno, es que claro. Estos están justo aquí. No puedo comprobarlo. Iba a darles de comer a Grosella Eléctrica para ver si me lo podía cargar a esos Zombies. Seguramente sí, eh. Seguramente sí. Pero claro, es que quiero colocar a Grosella Eléctrica en la línea de arriba y en la de abajo para crear las barreras. Y aquí me van a obligar a gastar una bombita, tío. Pues no, viene este tío. Viene este tío. Espérate, vamos a calmarnos, eh. Este es demasiado poderoso. A ver si me da tiempo a colocar otra Grosella, por favor. Claro, no tengo cooldown. Se le va a quitar el periódico y se va a convertir en una bestia. Le tengo que envenenar. Le enveneno, le enveneno. El gruñón es muy peligroso, eh. Ahora que no tengo las barreras eléctricas creadas. No, tío. Vamos, el veneno. Sí que tarda en matarle. Vale, buenísima. Buenísima. Vale, vamos a comprobar si puedo cargarme a este Zombies de abajo mientras me esté comiendo. A ver, lo comprobamos. ¿Puedes con él, Grosella? Sí, sí que puede. Hace daño en un pequeño área, ¿lo habéis visto? En un pequeño área. Ralentizamos y que se coman el daño más tiempo. Vale, bien, 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 bien. Este se libra por poco, listillo. Vete de aquí, hombre. Pa' tu casa. ¿Cuánto le queda, tío? Tiene bastante vida, eh. Viene el piano. ¡No! ¡Me ha comido! Pues toma, veneno. Y está Dinamito. Está Dinamito. Quiero ralentizar, eh. Tenemos muchísimo peligro aquí. ¿Puedo envenenar? No, tío. No he podido envenenar. Espérate que este me va arrasando. Oye tú, fuera. Se me va a complicar el nivel, eh. Voy a colocar un ajo, pero es que a la máquina le da igual el ajo. A la máquina le da igual el ajo. ¡Deja de empujarme, tío! ¡Me está haciendo todo el counter este, tío! Se acabó. ¡Que pares! ¡Para ya, máquina! Espérate, eh. ¡No puedo crear mis barreras eléctricas. ¡No puedo crear las barreras! Encima, Dinamito. ¡Está saltando! Vale, grosella. Vale, grosella. Vamos, he creado una barrera, tío. Hacemos limpieza absoluta. No sé cómo vamos a hacer esto, pero lo vamos a intentar. Vale, a este tío le tengo que envenenar, sí o sí. Veneno para él. El piano es que me destroza, eh. Las máquinas que me van empujando no me han dejado crear la barrera. Tengo la barrera creada. Se enfada el gruñón. ¡Que no avance! ¡Guau! ¡Guau! Vale. Estamos más o menos, eh. Me queda la horda final. Me queda la horda final. Aquí me van a activar. A no ser que recargue la bomba. ¡Peta cereza, por favor! ¡Dios! Se ha comido mi grosilla de arriba. Vale, salvamos. No sé ni cómo. Y le hacemos daño al piano. Vale, piano fuera. Buenísima. Piano fuera. Vamos a ver si me puedo cargar a esta doble máquina. Cárgate a la máquina. No, 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 no. ¡No, el gruñón! ¡El gruñón! ¡Dios! ¡Gruñón! ¡Uh! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el gruñón! ¡Guau! Pero aquí hay otro. Vale, no me han activado todavía, así que estamos bien, eh. En verdad. Estamos bastante bien. Solo necesitamos una peta cereza. Bueno, en verdad varias. Voy a hacer limpieza aquí. ¡No! ¡Qué ha pasado! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Se ha cambiado de línea. Está loco, tío. Está loco. Esta máquina me la cargo y este está fuera. Madre mía, qué de problemas me han dado en esta batalla. Están muertos. Le activo. ¡Pum! Y este avanza a su destino. ¡Avanza a tu muerte! A lo mejor si recargo energía me lo cargo, eh. Espérate, que a lo mejor no me activa. A lo mejor no me activa. Le voy a ralentizar para que no me active. Míralo. Y... ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Es un problema el piano, tío. El piano y la máquina de All Star me hace un poco de counter a grosella, eh. Me hace un poco de counter. Aunque ahora que lo pienso puedo hacer una cosa. Si coloco una grosella eléctrica aquí al final del todo y luego coloco otra alante del todo porque tengo un piano por aquí avanzando, le voy a hacer daño a ese piano, ¿verdad? Lo que pasa que luego puede salir otro piano y me arrasa a la grosella que coloque más alante. Pero en verdad puedo hacer esa técnica. Colocar una grosella aquí y luego otra alante y me aprovecho de las barreras eléctricas también en la misma fila. Tengo que hacer eso, eh. Tengo que hacer eso. Pero para poder hacer eso necesito muchísima energía. Así que vamos a probar a activarnos a Virasol, tío. Necesito muchísima energía solar. Muchísima. Vale. Cien monedas. Cuatro sombrasetas. Aumentamos su poder. Y tres siniestrosas. ¿De acuerdo? Bueno, hemos vencido, eh. También cuenta eso. Estamos probando una planta, siendo nivel uno. Y aún así victoria. Como tiene que ser. Vale. Vamos al nivel. Es que son todos especiales. No me van a dejar utilizar las plantas que yo quiera. Nivel 18. Aquí sí, ¿verdad? A ver qué viene aquí. Vale. Tenemos el del globo, el surfista, el toro y el gruñón otra vez. No paran de traernos gruñón. Vamos a probar con Virasol. Papapum primitiva. Bueno. No voy a llevar papapum. Vamos a llevar frijol. El frijol para calmar un poquito el gruñón. Y al toro mecánico. A ver dónde está el frijol, tío. Aquí. Vale. Repete a cereza, por si acaso. Es que me gustaría llenarlo todo de grosías eléctricas. Y luego junco eléctrico. Mira, otra plantita eléctrica. Y podríamos utilizar el ajo para desviar. Bueno, ya hemos visto que no es necesario. Podemos utilizar una gran barrera, ¿eh? Y tanquear. Pero que me cueste poco. 50. Una nuez. Y por último, da igual, Bonchoy. Pero no creo que lo utilice. Tiene un globo el globo. El globo creo que tenía muchísima vida. Así que cuidado. ¿Podremos cargarnos el globo antes de que avance? Ya veremos. A ver, lo primero es lo primero. Necesito muchos virasoles. Porque quiero mucha energía. Si no, no puedo colocar tanta planta. Y viene el primer zombie. El primer listillo. Vale, tenemos dos virasoles. ¿Cómo me cargo a ese tío? Le meto un frijol y ya está. Y así voy metiendo más virasoles. Yo creo que sí, ¿eh? Mira, tercer virasol. Lo bueno es que no tenían piano. Tenían el toro mecánico. Que puede ser un problema. O no, porque en verdad. Puedo parar su embestida. Con la nuez, por ejemplo. Vale. Vienen los problemas. Vienen los problemas, pero ya vamos a tener los cinco virasoles. Así que eso es algo muy bueno. De acuerdo. Y vamos a empezar a colocar primera grosella eléctrica. Vamos con la segunda. Yo creo que al del cono me lo puedo cargar, ¿verdad? Ya veremos. Barrera creada. ¿Podremos con él? Si no ponemos un bonchoy detrás para ayudar. Ahí está. Vale. Y el del globo... ¡Ojo! ¡Me ha matado! Me ha matado. El del globo va a pasar, ¿eh? No me lo voy a cargar tan rápido. El del globo me va a pasar segurísimo. Míralo. Vale. ¡Vamos! ¿Dónde vas tú, listello? No te iba a dejar pasar. Necesito muchas más barreras para que el del globo no pueda avanzar. Necesito más. Vale, grosella. A ver si se va recargando. Me lo destruye a este zombi. Vale. Al zombi normal ya me lo cargo. Tal como estamos ahora. Tenemos doble barrera creada. Y ahora si le quiero hacer counter... ¡Ojo! Cuidado que viene el toro mecánico. ¿Lo ignora? Va a lanzar. Va a lanzar. Vale. Están cayendo en la barrera. Mira. Puedo hacer... No. Ahora mismo no. No me viene bien. ¡Me activan! ¿Quién me ha activado, tío? ¿Quién me ha activado? No importa. Vamos a liársela al gruñón. Fijaros. He creado la barrera eléctrica por aquí. Ahí está. Es lo que queríamos ver. Y le puedo hacer lo mismo al surfista. Vienen globos. Vale. Vienen globitos que igual les meto una bomba, ¿eh? Como avancen mucho. Vamos, vamos, vamos. Se enfada. Es que van a avanzar. Es que tienen mucha vida los del globo. Vale. He reventado un globo. He reventado dos. Y este se libra, tío. Por poco. Mira que me he esperado para utilizarlo, ¿eh? Pero al final sí he tenido que utilizarlo. Vale. Doble barrera. El del globo sufre muchísimo así. Con esta grosella. Este no va a llegar a ningún lado. Y este igual. Ya se come doble barrera eléctrica. ¡Sí, señor! Estáis fuera, amigos. Estáis fuera. Vale. A ver si puedo crear otra. ¡Para, tonito! ¡Para! Estate quieto. Triple barrera. ¿Me da tiempo a crear la triple barrera? Vamos a ver el gruñón si es capaz de atravesar esto. A lo mejor sí, ¿eh? El gruñón está muy loco. Tengo triple barrera. Míralo. Está loco. ¡Está loco! ¡Se ha comido el girasol, tío! El mirasol. ¿Cómo es posible? Le ha dado tiempo. Tengo mucho poder eléctrico aquí. Tanqueamos. A ver hasta dónde llegan. Torito mecánico. El toro está loco definitivamente. Pero fijaros. Está en todo el daño eléctrico. Me ha activado con el zombidito. No me lo puedo creer. Vale. Les hago el lío a los de arriba. Les hago el lío. Buenísima. Están comiendo muchísimo daño. Y les puedo dejar atrapados con la nuez. Fijaros en esto. Ya puedes comer rápido, gruñón. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, hombre. Pa' tu casa. Pa' tu casita. Se enfada el de arriba. Mira cómo va a comer. ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde vas? ¿Se ha desviado? Pero no para de comer. ¿Veis? Está loco el gruñón, tío. Está loco. Ese zombi. La verdad. ¡Ja, ja, ja! Qué barbaridad. Cómo come. Se ha comido. A doble grosella eléctrica se ha cambiado de línea. Empezaba a, no sé, tío, a aniquilar todas mis plantas. Pero le hemos parado los pies. Buena batalla, tío. Ha sido una partida divertida, la verdad. Ha sido una partida bastante divertida. Y estrategia más que interesante, la de grosella eléctrica, ¿eh? Claro, la clave es que cuando tenemos aquí una grosella tan adelante, a lo mejor meterle nutriente, ¿no? Para que aguante más. Puede ser también interesante. No lo sé. Pero mira, ahí está. Tercera piñata zombi conseguida. En tiempos modernos. Así que más semillas. Cien monedas. Y podemos conseguir dos más. Pues allá vamos. Siniestros aumenta su poder. Y Solanacea también. Ahí está. También ha sido buena estrategia meter una nuez en el centro, ¿verdad? Para que se coman mucho daño eléctrico. Mientras estaban sufriendo para que no puedan salir de ahí. Buen trabajo, tío. Muy buen trabajo. Vamos al nivel 20. A ver qué tal está. Venga, sigamos confiando en grosella eléctrica. Que a mí personalmente me está gustando esta plantita, ¿eh? Me está dando buenas ideas. Y ahora fíjate todo lo que viene, tío. De nuevo el del globo. Y viene el Zombiestain con más vida del juego. Ahí le tenemos, tío. Y Dinamito. Y también otra vez el gruñón. Madre mía, tío. Qué problemas, ¿eh? Solo nos dan problemas, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, el equipo ha estado bien, ¿verdad? Vamos a probar de nuevo. Dinamito me puede dar problemas, aunque yo creo que no se puede comer a grosella eléctrica, ¿verdad? Yo creo que me lo cargo. Dinamito no tiene mucha vida. No lo sé, tío. Ya veremos si me da problemas o no. Pero lo primero es lo primero. Eso sí, tío. Fíjate lo que tengo aquí adelante. Igual me renta activar esto, aunque sea con una nuez. Me renta, ¿eh? Me renta hacer eso. Mientras coloco más virasoles. Venga, más energía. Vale, una grosella. Activamos grosella y a ver si me da tiempo la segunda arriba para hacerles daño y acabar con ellos. Por favor, que me dé tiempo. Ahí está. Vale. ¿Podría acabar con ellos? Con el volador no creo, ¿eh? Con el volador no creo, a no ser que le meta una peta cereza. Sí, se la voy a meter. Un rayo solo no va a ser suficiente. Y vienen estos dos, que no son un problema en un principio. Vale. Tercer virasol. Y metemos la siguiente grosella eléctrica. Va un poquito más. A ver si llega la recarga. No tengo energía tampoco. ¿Ahora sí? Tampoco. Ahora sí. No ha llegado a tiempo. Por poquito. Pero van a sufrir mucho. Este zombie es débil. Yo creo que me lo cargo. No me lo cargo. No me lo cargo. Necesito dos barreras. Dos barreras. Y viene dinamito. Cómete eso, dinamito. Anda. Cómete eso. ¡No se lo has comido! No, tío. No me hagas eso. Vale. Triple barrera vamos a tener. Triple barrera eléctrica. Esto va a ser una locura, ¿eh? Mucho daño. Vamos un poquito más. Perfecto. Triple barrera. Viene gruñón por el centro. Gruñón por el centro. Dinamito va a saltar. Podemos colocar nueces aquí al final para que no salgan de la barrera eléctrica. Me están molestando mucho los gruñones. O sea, el dinamito más bien. Y el gruñón, espérate. Me la puede liar también, ¿eh? Mira, voy a meter esta grosilla ahí. Metemos esto. Activa periódico. ¡Dios! Vale. Salvamos. Y el del globo. A ver si se lo reviento. Ha aguantado. El del globo. Va a pasar. Vale. Me estoy quedando sin energía. Dinamito, tío. Necesito que no salte. Genero muy poquita energía ahora mismo. Porque solo tengo dos virasoles. Encima están saltando. No paran de saltar. No paran de saltar, tío. Limpieza absoluta. ¡Dios! No he podido salvar los virasoles. Se nos complica. Se nos complica todo esto. Vale. Les hago mucho daño, ¿eh? No deberían de poder pasar, tío. Los globos. Vale. Ahí está. Daño, daño, daño. Vale. Buen trabajo. Aguantemos. Aguantemos. Aguantemos como podamos. Me falta la horda final. ¿Cómo voy a hacer la horda final? ¿Globo? Reviéntate, globo. Reviéntate, globo. Vale. Bien. Buen trabajo. Y ahí está Dinamito. Dando problemas. ¿Cómo no? Voy a poner esto aquí. Me da 50 gratis. ¿Qué es lo que me cuesta? Vale. Y sacamos algo de energía, que si no es imposible, tío. 100. Bueno, falta el zombistein. Falta el titán. Falta el titán, tío. Crocella eléctrica. Qué bien me vendría. Vale. Voy a activar nutriente, ¿eh? Activamos nutriente. Vale. Están cayendo, ¿eh? Están cayendo. ¡Dios! Empieza el titán a destruirme. Empieza el titán a destruirme. Vale. Quiero quitarme estos dos. A este listillo. Lo puedo quitar con esto. De acuerdo. Y ahora tengo que hacerle el lío al titán. Creando esta barrera definitiva. Pero necesito... Más energía. Más energía. Vale. Tengo suficiente. Vamos. Y le tanqueamos. Está comiendo un poco. Necesito tanquearlo. No. Me he ignorado. No. No. Que te activo, ¿eh? Que te activo. Vete de aquí, hombre. Vete de aquí. No está mal. Buen trabajo. Hemos sufrido, ¿eh? Tiempos modernos. Se nota que estamos en tiempos modernos. ¿Cómo aguanta ese zombie stain? Bueno, está bien. Está bien. Hemos podido pararle los pies al resto de zombies. Aunque me he tenido que ayudar un poco con petacereza, ¿eh? Pero bueno. Hace daño. Hace daño, que es lo importante de grosilla eléctrica. A ver, la cosa es combinar grosilla eléctrica con otras plantas, ¿no? Para meter esa trampita. De hecho, creo que no lo hemos hecho nada mal. Porque ahora sí que hemos utilizado también la barrera eléctrica, pero en la misma fila. Cuando hemos colocado esas grosillas eléctricas tan adelante, de esa forma hacíamos mucho daño. Sobre todo a los globos, que van avanzando sin más. Y sufren un montón, tío. Vale, nos queda solo una piñata zombie. Vamos a por ella, ¿no, chicos? Vamos a por ella. Venga, grosilla eléctrica. Hay que seguir, ¿eh? Hay que ganar. La siguiente batalla también. Vamos al nivel veintiuno. Veintiuno activo. A ver quién viene aquí. Viene Olestar. Gruñón y globo. Vale. Vamos a cambiar un poquito la estrategia. A ver, virasol. Vamos a llevar girasol. 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 Vamos a activarnos. Es que no quiero gastar nutriente. Me activaría la nuez primitiva, pero es por no gastar nutriente. Pues mira, blindaje. ¡Pum! No me importa. ¡Ah, fijaros en esto, chicos! Es verdad. Le compré un nuevo aspecto en la tienda. Lo vi y dije, no puedo no comprarlo. Además lo compré para que lo vieseis. ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! Ahí está. ¡Qué guay, tío! No me acordaba, es verdad. Os lo tenía que enseñar. Pues mira, ya lo habéis visto. Está increíble. No me lo podéis negar, eh. Está increíble. Vale. Vamos a ver... El ajo me ha parecido también buena idea, la verdad. Me ha parecido buena idea. El gruñón es que es un problema, tío. El gruñón es demasiado poderoso, ¿verdad? Empieza a correr, come todas las plantas. Y o le metes una peta cereza o... O te da muchos problemas. Pero venga. Lo bueno del girasol es que puedo colocar girasoles muy rápido. Además no hay dinamito, por lo que ahora no tendremos el problema del sol de la partida anterior. Que es que dinamito a lo largo te salta y como no te lo cargas rápido te come los girasoles y te dejan un problema, tío. Viene el primer listillo. El primer listillo que en teoría con grosilla eléctrica me lo tengo que cargar. ¿Verdad? Vamos a comprobarlo. ¡Cárgatelo! Mira, le voy a empezar a hacer daño en un área muy pequeña. Ahora le estoy haciendo daño prácticamente cuando me está comiendo. ¡Que me ha devorado! ¡Que me ha devorado! Me ha devorado, tío. Boncho y defensivo, ¿no? No tengo otra. Me ha devorado, tío. Se ha quedado tan a gusto. Vale, cuidado. Cuidado que no tengo todavía la suficiente energía como para hacer nada. Ahora es cuando hago daño. Creo que necesito estar unido con otra grosilla eléctrica para hacer daño, ¿verdad? Vamos a meter un ajo que se desvíe este tío. Y aquí boncho y defensivo para que no avancen. Venga, a ver si puedo colocar más grosillas eléctricas. El gruñón... ¡Puah! Yo creo que va a pasar, ¿eh? Yo creo que este gruñón pasa. Le voy a romper el periódico y a ver si Boncho y se lo puede cargar antes de que se active y se ponga a comer. Nada, es muy rápido. ¿Dónde vas tú, listillo? Vale, ahora cuidado con la segunda línea. Cuidado con la segunda línea. Vamos a molestar al globo. Globito, globito, globito. ¿No caes, globito? Y se crean grietas. Se están creando grietas. Vale, aguantemos. Aguantemos. Grosella, ahí adelante. Y viene otro a embestirme. ¡Dios! Lo he parado en el rayo justo. Bueno. A ver si se desvía abajo. Están avanzando a todas partes, ¿eh? Venga, venga, rayito. Este tío que no me active. Ahora ponemos aquí un Boncho y defensivo. Vale, tengo doble nutriente. A ver si me dan para grosella eléctrica. Ahí está, creamos doble barrera. Vale. Y ponemos un Bonchoy. Cuidado al gruñón. Mucho cuidado con ese gruñón, ¿eh? Vamos. El gruñón. ¡Dios! Lo he parado y no sé ni cómo. Me embisten. Grosella. Segunda barrera. Este va a avanzar, tío. Este All Star. Voy a activar, ¿eh? Voy a activar para que no me rompa el girasol. ¡No te lo comas, zombie! ¡No te lo comas! Vale, creamos esta barrera. Yo creo que no. Que cuando se coma... al girasol. ¡Ojo, espérate! Vale, mejor así. Molestamos al del periódico y le puedo tanquear. Le tanqueamos y se queda en el rayo. No, 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 no. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto. Me están dando problemas, tío, porque tengo... Espérate, nutriente. ¡No! ¡Qué rápido se lo come! El gruñón. El gruñón, tío. Nutriente, haz más daño. Vale, buena. Ahí está. Vale. ¡Uf! Este embiste. Vamos a aguantar la embestida. Por ahí también. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Blindamos! Me salvo. Me han puesto una grieta ahí abajo. ¿En serio? No tengo mucha energía, ¿eh? Me están destruyendo. Y me han roto la grosella, tío. ¿Salvamos? Dios, lo que le he hecho a ese. Pero me avanzan. Avanzan por todas partes. Vale, tengo cortadora en la línea de abajo, así que no me preocupa. Tengo que salvarle el resto. No tengo energía, tío. No tengo energía. Gruñón. ¿Cómo me los cargo, tío? ¿Les pongo una bomba? ¡Dejadme! ¡Tranquilo! Ha sido una bomba muy bonita, la verdad. Ahí está, chicos. Ahí está. Grosella eléctrica. En verdad va a ser mucho más útil grosella eléctrica cuando tengamos plantas que me faciliten tener más energía solar muy rápido, tío. Hay un par de plantas que todavía no tenemos que te dan muchísima energía. Y cuando tengamos ese tipo de combo es mucho mejor porque grosilla eléctrica hemos visto que es muy buena pero necesitamos colocar muchísimas grosillas eléctricas. Y el caso es que no te da tiempo. A ver, también es verdad que estamos en tiempos modernos, en el mundo más difícil y los zombies vienen súper rápido, ¿no? Y encima como haya un all-star que carga o un toro mecánico o te metan una grieta que directamente aparecen los zombies muy adelante o el gruñón sin ir más lejos, pues entonces, claro, solo dependiendo de grosilla eléctrica es complicado. Si la combas con veneno, la vas combando con otras cositas, es más fácil. Pero, uff, qué molesto. Bueno, y al principio lo hemos visto. Las máquinas. Qué problemas nos dan, ¿eh? La máquina de all-star que nos va empujando y nos rompe el combo. Pero bueno, está bien, tío. La verdad que me ha gustado esta plantita. Lo que digo, fijaros, hay plantas que nos dan mucha energía. Como, por ejemplo, esta que daba. Ah, esta me da nutrientes. Buah, esta planta es buenísima, ¿no? Fijaros, hay un combo bastante guay y sencillo. ¿Qué se hace con...? ¿Esta qué hace? Semillas explosivas, diente de león. No, ¿dónde está? Esta, esta. Esta me da energía solar. Me da soles. Cuesta cero. Tiene una recarga de 75 segundos. Pero puedes gastar los nutrientes para recargarla. Y básicamente me da soles. Y luego con la patata. O sea, puedes lanzar esta primero. Y luego con la patata. Esta patata. Lo que hace es imitar a la planta que has usado, ¿no? Podríamos usar dos veces a esa plantita que me da energía solar. Entonces, por ejemplo, con este combo sacaríamos muchísima energía solar para poder plantar, pues, plantas muy caras o un montón de grosellas eléctricas. Ese combo quiero probarlo alguna vez, tío. Ponerme plantitas que me den muchísima energía solar para llenar el campo de grosellas eléctricas. Tiene que ser eso tan bonito, tío. Un montón de barreras. Y desviar a los zombies a las tres líneas del centro. Creo que es lo mejor. Desviar a los zombies a las tres líneas del centro. Y tener como cinco barreras. ¡Dios! Y al final, aquí cerca de la casa pones unas cuantas nueces. Una nuez que es cara rabia. Es que tiene mucha vida. O alguna nuez que tanquea un montón. Da igual. Pero que se queden atrapados en esos rayitos, ¿verdad? Y así ponemos pincho hierbas o pincho rocas. En esas líneas, tío, el daño es bestial. Yo creo que eso no lo puede pasar nadie, tío. Algún día lo veremos, ¿eh? Crearemos cinco barreras eléctricas. Con pinchos o pinchos hierbas. Y al final, aquí, para que se queden atrapados unas cuantas nueces. Y que sufran, tío. Que sufran. Yo creo que eso no lo puede pasar ningún zombie, tío. Molaría tanto ver eso. Pero claro, ya tiene que ser una batalla larga, ¿verdad? Porque si no es una batalla muy larga, pues no da tiempo a... A colocar tanta planta. Pero bueno, chicos. Espero que os lo hayáis pasado muy bien en el vídeo de hoy. Yo me he divertido un montón con estas batallas de tiempos modernos. Se nota que es el último mundo del juego. Bastante complicado hemos sufrido. Pero hemos conseguido vencer, ¿eh? Es lo importante. Hemos vencido en todos los niveles. Con grosilla eléctrica. Y por supuesto también con las plantitas que han ayudado a grosilla eléctrica. Que ha hecho falta, ¿eh? Han hecho falta porque... Porque si no oso la grosilla eléctrica a nivel 1 en tiempos modernos, pues sería una locura. Pero está muy bien, tío. Así que espero que os haya gustado un montón. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, chiquio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.